El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó este miércoles a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón, hecho registrado en el Distrito Municipal de Guaraguao, provincia Duarte. En tanto que a su salida del tribunal, la víctima saludó la decisión reiterando que se hizo justicia en el caso. No es justo que pase otro feminicidio por culpa de gente así, ¿entiendes? Y yo busqué de la justicia, lo apresaron, lo condenaron. Me dices que él te amenazaba, ¿qué era lo que ocurrió? Sí, me amenazaba de muerte porque yo no quería estar con él, de dondequiera que me veía me amenazaba. ¿Antteriormente ustedes han tenido situaciones parecidas, cuando eran parejas? No, nosotros nunca fuimos parejas, él estaba obsesionado conmigo. De los cinco años, dos están de manera suspensiva. El tribunal en el día de hoy, en el marco de la sentencia, así lo refirió. Para NTN, Joan y Paulino.